¿Y tu centro favorito quién es? Actualmente. Actualmente. No, no, no. De la historia, de la historia. De la historia. Bueno, yo creo que Shaquille O'Neal es el que nadie va es comparable en sus tiempos. Era el jugador más dominante de la liga y siento que pudiera jugar en cualquier era, ¿no? Porque si lo pones hoy, no creo que un tirador de 2 metros 4 lo pudiera defender. A ver, te necesitas jugar. Cambiaría toda la era del básquetbol si estuviera en nuestros tiempos. Yo tengo una duda entre Karim Abdul-Jabbar y Shaquille O'Neal. A ver, vamos a jugar un juego. Arma tu quinteto de todos los tiempos. Así, de todos los tiempos, puedes hacer la combinación que quieras. Puedes poner el lebrón de base si quieres. Pondría yo... No, pero escúchame. Pondría yo a Stephen Curry de 1. Ok. Ok. Michael de 2. Ok. Lebrón James de 3. Ok. Tim Duncan de 4. Tim Duncan de 4. Ok. Y Shaquille de 5. Bastante interesante. Siento que no hay ningún 5 que le pueda ganar a esta. No, sí. La verdad es que con Shaq... No, sí. Shaq es probablemente el jugador más dominante de la historia. Yo sí lo considero así. ¿Tú también? Sí, sí, sí. Sin duda. Ok. Mi quinteto ideal sería... Yo también pongo a Curry. Pongo a... No, 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 no. No te pongo... Ah, qué difícil es esto, eh. Qué difícil es esto. No pongo a Curry. Pongo a Lebrón de base. Te pongo a Kobe Bryant de 2. A Michael Jordan de 3. Y ahí va lo diferente. Dirk Nowitzki de 4. Ah. Porque necesito spacing. Necesito tiradores. Sí, 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 sí. Y Kobe, dice Héctor Flores. Kobe, por supuesto, que en mi top 5 sí está. Digo, en mi quinteto ideal. Y Shaq también lo pongo. Pero bueno, vamos a cambiarte la jugada. Vamos a poner a Karim Abdul-Jabbar. ¿Ok? Ok. Y esto es lo que va a pasar, Diego. Vamos a hacer Hakka Shaq todo el tiempo y vas a perder. Eso es lo que va a pasar. O sea, esa es la única debilidad de tu equipo, pero ahí la vamos a explotar. Hakka Shaq todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cuál sería la debilidad de mi equipo? La debilidad de tu equipo yo creo que es el spacing. Pero tengo a Dirk ya. No es suficiente. Dirk y Kobe. No creo que sea suficiente. Porque digo que Stephen Curry puede sacar. Sí. No puedes ayudar de él. Para empezar. No puedes ayudar de él. Entonces, si metes la bola a Shaq y no le haces a Shaq, no puedes ayudar. Y tienes a LeBron haciendo jugadas, Michael. Mira, fíjate que probablemente si hubieras cambiado a Duncan y pones a Dirk, ya. Ya tienes el spacing perfecto. Porque tienes un movedor que tira y a Dirk. Y no necesitas tanto de Tim Duncan cuando ya tienes a Shaq. Sí, sí, bueno. Eso hubiera estado interesante. Yo, mira, me voy a meter a un sexto hombre. Porque tengo que quitar el Hakka Shaq. A ver. Hombre, ok. Me gusta, me gusta. Tienes que hacer algo al respecto. Si le pusiera de cinco de reemplazo para Shaq, pusiera a Hakim Olajuwon. Uh. Uh, ok. Me gusta esa. Me gusta, me gusta, me gusta. Y a Shaq le va bastante mal con Hakim Olajuwon. Ah, no, pero yo tengo a Karim. Yo tengo a Karim. Mi sexto hombre sería Curry. Para el spacing. Ok. Suena bien. Oye, Diego. Bueno. Vamos a hablar un poco acerca del básquetbol. De aquí. Si sabes que eres como una especie de ídolo para muchos niños. Aquí en Hermosillo y en México. ¿Estás consciente de eso? Pues, la verdad.